¿Cuál es el documento de los perros? Imagínate. Aquí, si tú no tienes papeles, tú no eres nadie. Porque el que no tiene documento es perro. Entonces, como los perros no hay nadie, entonces también la gente que no tiene papeles no hay nadie. Yo me llamo María Luisa Sendik y me llaman Pequilina. Vivo en la República Dominicana. Mi isla está dividida en dos países. Siempre he sido dominicana por mi nacimiento. Mis dos niños también nacieron aquí. Pero ahora hay problemas. Por una ley de la corte dominicana. Ya no me crecerá un dominicano. La dos países en ambos lados de esta frontera tienen una historia volátil. El tribunal de la Dominicana dijo que nadie nacido a migrantes no nacido después de 1929 puede no ser elegible para la ciudadanía Dominicana incluso si se nacen en el país. Esto podría afectar a más de 200,000 migrantes personas de Haitian descentes, plunging them into statelessness. Pensiones along the border are rising. Pero todavía no es tan claro cuántos personas podrían ser deportados en Haití. El tribunal de la Dominicana 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 El tribunal de la Dominicana